En Arizona, Phil Mickelson se llevó al Waste Management Phoenix Open con un score de 28 bajo par luego de rondas de 60, 65, 64 y 67. Es el tercer triunfo en la carrera de Lefty en este torneo y su victoria 41 en el PGA Tour. Mickelson hizo un punta a punta en el TPC Scottsdale, un recinto abarrotado con más de 150 mil personas. Mickelson partió para la ronda final con seis golpes de ventaja. Brad Snedeker y Scott Piercy fueron los competidores más cercanos con tarjetas de menos 24 y menos 23 respectivamente. El zurdo es ahora el jugador activo con más títulos, solo detrás de Tiger Woods y séptimo en la historia del PGA Tour. La victoria lo impulsa de regreso al top 10 del ranking mundial. Los 256 golpes de Mickelson lo empatan por el segundo mejor score en la historia del PGA Tour para un evento de 72 hoyos, solo detrás de Tommy Armour III con 254 en el Valero Texas Open del 2003.